Nadie dice que el pabellón que acoge aquí a los presos del servicio penitenciario en el hospital tiene los vidrios rotos y que los presos que están allí internados han tenido que pasarse estos días de frío con una ventana sin vidrios. Sí, exactamente. La que nos hace la denuncia, la señora Martínez, nos hace llegar esto para que veamos si podemos hacer algo porque la sala que tiene destinada el hospital al servicio penitenciario, el lugar donde normalmente son alojados los presos, procesados y penados que tienen algún problema de salud, le falta un vidrio y con esas bajas temperaturas realmente está muy difícil estar. Yo lo que pude entrar, le falta el vidrio a la ventana completo, le han puesto un nylon provisoriamente. El problema es que acá en el hospital nos dicen que la reparación tiene que ser hecha por el servicio penitenciario. El servicio penitenciario ayer llamé yo al oficial de guardia, quedaron comprometidos en primera hora de la mañana de repararlo. Y bueno, son las 11 y pico y todavía no ha venido nadie, está todavía el vidrio con el nylon. Bien, respecto a cuánto tiempo hace que está esto así, ¿les han dicho más o menos? No, este hombre hace dos días que está internado porque ha tenido la amputación de dos dedos. ¿Es el pizero del caso Gramaglia? Sí, que se lo conoce con el sobrenombre, señores Martínez, tiene un dedo con una amputación en el primer falange, el segundo han logrado para usted salvárselo. Y bueno, se lo diga que está internado con este tema del vidrio, ¿no? Bien. Realmente está muy, muy frío como para que falte un vidrio en una ventana. ¿Está solamente él internado? Sí, está solamente él. Bueno, ¿la mujer Martínez no ha dicho si en el servicio penitenciario también hay problemas de este tipo? No, no, no. Simplemente me manifestó esto y a ver si yo podía venir y qué podía hacer. Me he comunicado al servicio de penitenciario y voy a volver a hacerlo y enviaré notas tanto al servicio de penitenciario como al policlínico porque creo que un vidrio no es tan difícil de preparar. Incluso si quisieran hacerlo bien podrían buscar métodos alternativos porque se quejan de que lo rompen permanentemente. pero podrían buscar algún material que no sea tan, este, de romper como un vidrio o podrían buscar un vidrio de mayor espesor. Sí, sí, sí. Así que bueno, en eso voy a estar. Bien, muchas gracias. De nada.